Que onda amigos como estan? Yo es Asuka Spesen tiene un dia bastante bastante bueno El dia de hoy vamos a hablar del mangler Este cañon de mano que tenemos aqui Es probablemente uno de los cañones de mano mas subestimados por asi decirlo O de los menos preciados es la palabra correcta Dentro de Halo Infinite Ya que es un arma bastante bastante buena Bastante bastante rota dentro del juego Y nada mas hay que aprender a utilizarla Asi es amigos Esta es una de las armas mas rotas dentro del juego Y ahorita les voy a explicar porque Asi que vamos con el intro Vamos a ver que el mangler dentro del juego Va a ser una de las armas mas rotas Y vamos a ver que el tiempo para matar Es muy muy corto Ya que la manera mas rapida de matar con el mangler Son dos tiros al cuerpo Y uno a la cabeza De esta manera vamos a tener un perfecto Y vamos a poderlo hacer muy 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 rapido La precisión que se necesita Con esta arma es un poquito arriba De lo promedio Entonces vamos a tener una cierta dificultad Y esta arma esta planeada a distancias medias Como ven Ahí esta perfecto Tres tiros Y al cuerpo necesita cuatro Les digo la manera mas rapida de matar con esta arma Son dos tiros al cuerpo Uno a la cabeza Otra de las ventajas que va a tener el mangler Es que es una de las armas que mas rapido podemos matar con el machaque Acabo con eso Que simplemente podremos matar con un tiro Y un golpe En este caso aquí tenemos un Spartan Un tiro Un golpe Y esta muerto Bastante rapida y bastante sencilla Esta arma va a necesitar que la estemos dominando Para que así le podamos sacar el maximo jugo posible El tiempo para matar de perfecto Es de menos de un segundo y medio Lo cual lo convierte en una de las armas mas rapidas dentro del juego Eso va a ser bastante bastante bueno Pero dentro de todo eso No todo puede ser bueno Y ahorita les explico Una de las desventajas que tiene el mangler Es que como es un arma a media distancia Cuando lo intentamos usar a larga distancia Va a tener caída de bala En este caso por ejemplo estamos aquí Y vamos a estar disparando a esta distancia Vamos a marcar Y como ven Ahí nos marca 25 metros Si nosotros apuntamos justamente a la mitad Ahí Vamos a ver que la bala va a empezar a irse hacia abajo Eso va a empezar después de los 25 metros de distancia Si nosotros nos acercamos Vamos a ver que exactamente si apuntamos en el centro aquí Van a quedar las balas dentro del cuadro donde estamos apuntando Lo cual lo está bastante bien Pero si nosotros nos alejamos tantito En este caso aquí Vamos a ver que apuntando Van a ser 36 metros Eso quiere decir que la caída va a ser un poco superior Si nosotros disparamos vamos a ver que las balas Ya van a estar cayendo significativamente más abajo Entonces no va a ser un arma que podamos utilizar bastante a distancia Ya que hay caída de bala Y no se puede ver exactamente donde es que va a quedar Ahora el tiempo para disparar Vamos a ver que es bastante rápido Y el chiste es que si nosotros acertamos 3 tiros Lo vamos a poder hacer un perfecto En caso de que no Simplemente con 4 tiros al cuerpo Vamos a poder hacer una muerte Una de las ventajas que vamos a tener con el mangler Es que nosotros tenemos la posibilidad de hacer muertes Con un tiro y un machaque Lo podemos hacer en el orden que querramos Puede ser primero el tiro y luego el machaque O primero el machaque y después el tiro Ya que la fuerza de cada tiro que tiene el mangler Va a ser lo suficientemente alta Como para que nosotros nos podamos llevar la baja Eso quiere decir que a corta distancia va a ser un arma super letal La cual nos va a dar una gran ventaja Y así es amigos como es que el mangler Es una de las armas más poderosas que tenemos dentro del juego Nada más hay que aprenderla a utilizar Ya que es bastante buena, bastante efectiva Y tiene bastantes ventajas utilizándola a media y corta distancia Recuerden esta es una de las armas nuevas Yo les recomiendo que le den la oportunidad Ya que está bastante, bastante rota al momento que estamos grabando esto Ya sea que después le metan un buff Le metan un nerf, lo que sea Pero por ahorita está bastante, bastante útil Espero este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba Y compartiéndolo con sus amigos Para que también sepan más de todo Halo Infinite Les recomiendo este canal Ya que vamos a estar subiendo bastante contenido de Halo Infinite Y eso los va a ayudar a que puedan mejorar Y sean mejores dentro del juego Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima dentro de un siguiente video Chao Bye